Música En el metro tu viajaste, y por arriba te sufiste De la acción te equivocaste, y por abajo te bajaste Dicen que soy renaquante, que me freno en toda la salta Dicen que soy renaquante, que me freno en toda la salta Dicen que soy renaquante, que me freno en toda la salta ¡Qué bomba! ¡Qué despayasada! ¡Pacaso bueno! Bueno, como sabrás en su vasta, enorme e infinita ignorancia Estamos celebrando el nacimiento del Redentor ¡Qué! ¡Está peros y bien peros y bien locos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Sí, sí, sí! ¡Perdón, perdón! Estamos en temporada de loqueras, que para empezar celebran posadas y ve Lo que quiero es impedir el nacimiento del Redentor ¡Tú me tienes que ayudar! ¡Ya te entendí, manto! Mira, mira, lo que hubieras empezado a decir es que Tú querías que ya terminara impedirlo Exactamente, así que me vas a ayudar, ¿eh? Porque soy jefe Mira, mira, tú déjala toda a mi espezoña Mira, ahorita ya voy a llamar a mi sacoacete A los diablitos estos capitales Ellos van a saber que se lo saben Ahora te lo encargo, ¿eh? Está aquí, bocado ¡Ah, perdón! ¡Discúlpeme! Aquí, águila roja, llamando águila blanca ¡Aguila roja, llamando águila blanca! ¡Oye! Disculpa, ¿me puedes comunicar con el goloso, perezoso y avaricia? ¡Muchas recepcionistas de hoy! Nunca van a cambiar pachonas, fodongas, golosas y chismosas ¡Ah, sí! ¡Comunícame, por favor! ¡Sí! ¿Quién habla? Soy yo, goloso ¿Qué estás haciendo, manto? Estoy con las mamacitas, dijo Perdón, con las secretarias ¡Míralo! ¡Déjale perder el tiempo! ¡Vente para acá, para el infierno, junto con el perezoso y la avaricia! ¡Muchas recepcionistas de hoy! ¿Dónde se encuentran? ¡Lucero! ¿Dónde están? Señor Arcángel, ¿me llamaste? Sí, ¿dónde andaban? En la tienda de consumo ¿Se nota? ¡Ay, bueno ya! Esperemos a que lleguen los demás ¡Sí! ¡Me sigo volando, señor Arcángel! ¡Qué raro, eh! Y es que estaba comiendo mi cañita Pero más vale tarde que nunca Bueno, ya, díganme ¿Ya se están preparando para llevar el mensaje de paz A todos los hombres de la tierra? Bueno, invitamos a los vivos A los muertos Y a los extraterrestres también ¡Bienvenidos! ¡Siéntense como en su casa! ¡Iran los manetos! ¡Pásense a sentarse! ¡Ahorita los vamos a atender! 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 ¡Vamos! 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 Ya eres inútil No pueden hacer nada bien Bola de huevón Vale, párense, vámonos Súbanse Que se suban No me importa, súbanse Como siempre, los diablillos a pesar de sus malas jugadas Pierden ante los ángeles y no impiden la adoración al Hijo de Dios en el pesebre Luego, María le entrega todo su amor al niño Cuánta doctora hay en él Y sincera de mí Aseguro que es sin ver Claro, claro Ve, ve por ellos Que desde ahora y para siempre Él sabrá recibirlos Salud y bienestar Parece que de fiesta están Podemos participar si ustedes nos lo permiten Señor Nosotros nos unimos a los pastores Para abrir y adorar a Dios de los pastores Compartan nuestra inmensa felicidad Dichosos somos los mortales Que hemos tenido la fortuna De poder admirar y ver a Dios en su vida Me iba a caer Puesto que tú eres Puesto que tú eres rey de belleza Quiero ofrecerte oro Como símbolo de tu herencia Señor Yo te ofrezco incienso Como símbolo de nuestra adoración a ti, Señor Yo te ofrezco incienso Y yo te ofrezco incienso Como símbolo de nuestra adoración a ti, Señor Y yo te ofrezco incienso Y yo agradecer a ustedes Y nosotros Que nadie se existe Y unirnos nuestros rostros Y yo ahora de la vida Felices esta noche Y felices serán los hombres Que llevan esta ciudad Y felices ustedes Ahora y después Gracias